hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo como pudieron ver en el título hoy les estaré mostrando mi planeación del mes de septiembre espero les guste mucho pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ningún vídeo y por supuesto dale like a este aquí como pueden ver mi bolet journal ya está bastante gordito y pues aquí también les enseño el poco de hojas que me quedan me quedan muy poquitas la verdad y pues espero terminar este bolet journal en este año para que empecemos el 2022 con un nuevo bolet journal y voy a recortar un poco las páginas que hago normalmente para que terminemos este en este año aquí pues les estaba enseñando esta revista que fue donde recorté algunos elementos que más adelante en el vídeo los van a ver y pues también les muestro aquí un librito viejito que tengo entonces de ahí voy a sacar como unos recortes también empecé a buscar como este blog que es donde iba como a utilizar para poder hacer los títulos aparte y como al principio voy a empezar haciendo el título de septiembre para empezar de una vez con la portada esta vez no voy a hacer habit tracker porque la verdad quiero darle de baja por un tiempo a mi bolet journal pues quitarle un tiempo el habit tracker para poder utilizar como otro tipo de páginas y ser un poco más productiva aquí ya antes les había enseñado la gama de color que iba a utilizar este mes eran como coloresitos caféses con un rosa demasiado oscuro la verdad nunca hubiera utilizado como esta gama de color y me pareció muy bueno utilizarla para esta planeación y pues lo hice intercalando los colores que habíamos utilizado antes y aquí lo estaba remarcando un poco más para hacer como el tipo de fake lettering porque las letras me quedaron un poco delgadas entonces para darle un poquito más de parecido al lettering aquí ya luego como de remarcar un poco las letras para que quedara un poco más parecido al lettering pues cogí un rotulador negro para empezar como a delinear ya también lo delineé y todo y aquí estaba haciendo las sombras para en el lado derecho para que quedara un poco más bonito quedara un poco más como preparado más lindo y ustedes saben que yo siempre en los títulos pongo sombras al lado derecho y pues eso es lo que estaba haciendo aquí luego cogí un líquido y pero corrector como ustedes le digan para hacerle los brillitos a las letras yo tengo un lapicero blanco pero la verdad es que no se ve muy 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 bien como el corrector así que esta vez quise hacerlo con corrector a ver cómo quedaba y este fue el resultado en esta parte me equivoqué un poco bueno no me equivoqué pero no me gustó mucho el resultado fue cuando hice las como un tipo de sombras un poco más gruesa con un marcador un poco más grueso y no me gustó y así que volví a hacerlo y pues hice como el mismo método que había hecho y ahorita si las sombras o sea hice como una sombrita aparte una sombrita extra y la hice también con el plumón gris y eso fue lo que hice en toda en toda la palabra aquí pues ya terminé de hacer esas sombras que les había dicho y pues en esta planeación quiero hacer como el título así en diagonal nunca lo he probado así siento que se va a dar un toque bastante diferente y muy bonito para ahora sí empezar como a recortar por el todo por todo el borde de la palabra y pues aquí les dejo un clip donde estaba recortando todo el el título bueno aquí cogí un borrador porque siempre antes de empezar la planeación pongo como un nombre con lápiz o sea que aquí va a ir la portada aquí un collage o aquí el calendario y así y pues estas son las imágenes que les había dicho antes aquí estaba como probando a ver cómo las iba a poner como me gustaba más recorte bastantes bastantes con pues con toda la tonalidad y la gama de color que ya había elegido pues aquí estaba pues poniendo como finalmente podría quedar sería como una suposición pero pues aquí ya empecé a pegarlos para que ya estuviera como todo más listo la segunda página de esta planeación iba a ser como un tipo collage y pues estaba buscando el papel craft para poder iniciar como la parte del collage tenía una idea en mente vamos a ver si si me va a salir porque no sé esto era como improvisado no tenía como bien en mente que lo que quería hacer en el collage y pues algunos recortes que ya tenía desde hace mucho tiempo también los utilicé aquí y pues también arrugue un poco el papel craft para que quedara un poco más con textura eso fue lo que estuve haciendo pues ahorita estaba también calculando dónde iba y si estaba el tamaño de la hoja y así y pues eso estaba haciendo con todas las imágenes y los recortes que ya tenía antes en este clip pues estaba empezando a pegar como ya la idea que tenía tenía una idea en mente y fui aplicando la también puse como esa hojita del librito viejo que les había dicho antes también en más adelante pues puse una washi tape dorada también borré como el nombre que se me había pasado borrarlo y pues aquí estaba poniendo la washi tape la estuve recortando y todo para que le diera un toque más brillante a esa parte y eso fue como le puse unos demás detalles de más recortes y ya de eso se basó el collage bueno ya ahora en esta siguiente página lo que hice fue empezar a hacer el título del calendario aquí pues el calendario si batallé bastante porque no me quedaba muy bien los recuadros y todo eso y pues como la misma técnica pues hice los cuadritos ella tenía como las medidas preestablecidas en la hoja pero me costó muchísimo como repartir muy bien el espacio aquí pues estaba intentando hacer como un tipo de nueve citas así bueno cuadraditos tampoco me gustó y volví a hacerlo y pues hice bastantes métodos de cuadritos para que quedara el calendario bonito y al final no me quedaba no me quedaba pero al fin y al cabo encontré como el tipo de recuadro que realmente yo quería y pues esto fue lo que hice y aquí pues ya estaba haciendo como el último recuadrito porque en la hoja que lo estaba haciendo pensaba que me iba a alcanzar pero no en esta parte si les debo mil disculpas porque me equivoqué bastante 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 pero aquí ya estaba pegando el título del calendario y lo estaba acomodando súper bien lo puse en la parte de abajo y empecé con cada gama de color o sea con el plumón hice como unos circulitos en cada cuadro que eso significarían como los días del mes y todo lo hice como de los colores intercalados o sea de un color en uno y en otro en otro y así y eso fue lo que hice en toda esta parte también puse una washi tape dorada la que ya habíamos puesto anteriormente puse también como algunos recortes también como para darle un poco más de profesional o bueno esa no es la palabra pero un poco más de detalle y también le puse en la parte de la esquina también un pedazo de hoja del librito que ya se los había mostrado y pues ya eso fue como se basó el calendario y así como tipo la base aquí me extendí un poco pero ya empecé a hacer como la frase que quería poner en esta planeación si cambié la frase que utilicé porque en siempre en todas mis planeaciones ponía la misma frase porque de verdad no saben cuánto me gustaba pero en este caso decidí cambiarla y pues aquí estaba haciéndolo como exactamente la había visto y pues le puse unas decoraciones o algunos recortes papel craft y también delineó un poco más las letras para que quedaran un poco más gruesas y también quedara pues igual a un tipo lettering y todo y arrugue el papel craft y todo para que quedara con textura fui pegándolo y todo y ya por último para terminar esta planeación lo que hice fue la primera semana como en el anterior vídeo se los hice por instagram si quieren ver el resultado pues prácticamente fue lo mismo que este porque me gusta mucho ese método de organización donde puedo escribir muchísimas cosas y nunca se me pasa nada y pues aquí también puse como unas hojas encima de pues todo porque se había traspasado un poco lo de la frase y pues puse el título de primera semana la semana la semana la puse con plumón negro y todo y pues aquí empecé a hacer los días de la semana y todo pues le puse decoraciones extras fue también muy básico porque me gusta mucho este método de organización como ya se los había dicho antes y si quieren otro tipo de organización de las semanas pues díganmelo aquí abajito en los comentarios y yo se los estaré haciendo y pues ya estaba aquí en este clip satisfactorio estaba organizando como todo lo que había utilizado y pues aquí se los dejo y ya por último les dejaré un clip de toda la planeación terminada y pues espero les haya gustado mucho y hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado muchísimo pero antes no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ningún vídeo dale like a este y por supuesto comentar para cualquier tipo de sugerencia recuerden que también tengo redes sociales por si quieren ir a seguirme aquí en la pantalla se los dejo nos vemos en la próxima adiós chau chau We're gonna be alright